No sé una jena No sé nada más, ven pa'ga ven pa'ga Ya ora Give me boy, give me boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bail out, don't lie Sexy mama You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora Me quiere la mano, pa'ca, mira, mira, mira Para, 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 mira Pon, 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 ven Pon, po, da, para, para, para Don, da, 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 don, dada It's looking up to right Can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You fire this fire The way you look at me takes me high